Educativa, bienvenido señor Víctor Castillo Sánchez, doctor Víctor Castillo Sánchez, bienvenido a nuestra institución educativa, Manuel González Prada, se hace presente, acompañado de nuestro director Miguel Ángel, Cristina Guayrino, en esta formación del día lunes 25 de marzo. Muy bien, bienvenido doctor Víctor Castillo Sánchez a nuestra formación del día lunes. Está presente también la regidora Marleni Calderón, por desaplausos para la regidora Marleni Calderón, muchas gracias, gerente también presente, gerente y subgerente de Educación de la Municipalidad de Luridad, Sosita, están presentes acompañándonos en esta formación del día de hoy. Bienvenido a esta casa de estudio, Miguel Nicolás de Piedra. Bueno, buenos días queridos estudiantes, hoy día tenemos el orgullo de tener en nuestra institución educativa, después de muchos, muchísimos años, a la máxima autoridad del distrito, que es el señor Víctor Castillo Sánchez, el actual alcalde de nuestro distrito. Para nosotros es un orgullo, puesto de que de repente hemos sido ignorados por las anteriores gestiones, que nunca se han dignado a venir a esta institución educativa, nunca se han preocupado por la juventud, que son ustedes, que son el futuro de la educación, el futuro para el Perú. Estoy muy contento, muy emocionado por la visita, sinceramente no me lo esperaba, porque a veces uno cursa oficios, invitaciones, y nunca son atendidos o respondidos. Pero en esta ocasión ya vemos un cambio desde que el señor llegó. Ya hubo acercamiento la semana pasada con las subgerencias, que ya se han presonado para justamente desarrollar algunos proyectos, como fue lo del Día del Agua. Ya este señor alcalde está demostrando que quiere trabajar por su comunidad, y por su pueblo, y por todo este distrito, porque Chosica está compuesto de varias comunidades, como es este Asentamiento Humano, Nicolás de Fierola, San Antonio, Yanacoto, Chacrazana, Ramón Castilla, parte de la Cantuta, Moyopampa, Rayo del Sol, por ahí. Entonces, Chosica es grande, y no solamente este sector que nosotros lo conocemos, también está la zona Carapongo, Jicamarca, en Chosica realmente no es solamente esta parte periférica, sino va más allá, es mucho más grande. Simplemente agradecerle acá la visita, señor alcalde, también tenemos la visita de regidores, personas que de repente en algún momento he conocido desde mi niñez, señor Tajavirca, señor Otiniano, y también tenemos por acá algunos exalumnos que están integrando lo que es defensa civil, por lo cual me siento muy contento, no me esperaba esta visita, y bueno, señor alcalde, le dejo el micrófono porque cuando yo me emociono no paro de hablar. Así es. Porque los aplausos para nuestro director Miguel Ángel Lucheta Guaidino. La bandera, primero. Primero la bandera. La bandera, ahí. Vamos a... A ver, chicos, me veía emocionado. Vamos a iniciar la formación con la paraleaturgia, luego viene el iniciamiento del caballero nacional, y bueno, después de esto, nuestro señor alcalde se va a dirigir a ustedes. ¿Sí?